El mexicano Octavio Paz, Nobel de Literatura, inmortalizó una frase que a mi manera de ver, además de sus libros que legó a la humanidad, esta frase es extraordinaria. Es extraordinaria porque viene a juzgar a ciencia cierta lo que es la mujer. La mujer es la mitad de la historia, dijo el Nobel de Literatura Octavio Paz. Nosotros en la hora de la salsa con Víctor Manuel creemos, estamos convencidos, tenemos la certeza de que la mujer también es la mitad de la salsa, es la mitad de la historia. Porque sin esas grandes voces femeninas, este género musical que tanto nos gusta a lo largo y ancho del mundo, no hubiese alcanzado los niveles extraordinarios de popularidad que alcanzó. Por ello, el género salsa cuenta con una serie de mujeres, de damas, de voces femeninas que nos encantan. Y hoy, en la hora de la salsa con Víctor Manuel, le vamos a rendir este sincero, pero gran y merecido homenaje. Esta es la hora de la salsa, voces femeninas, grandes voces femeninas, que son la mitad de la salsa. ¿La escuchan? Al final tenemos una de las voces exquisitas de la salsa. Se trata de Olga Choren y Mis Noches Sin Ti. La Lloren nace un 7 de febrero de 1924 en La Habana, Cuba. Un artista y cantante consagrada en La Habana. En 1951, la Lloren coprotagonizó junto a su esposo, Tony Álvarez, también famoso y cantante, un show en la emisora cubana, la CMQ, tan recordada y renombrada para aquel entonces, la más popular de Cuba. Y en la CMQ hicieron el show de Olga y Tony. El show de Olga y Tony fue tan popular que los llevó a tener el premio Miss y Mister Televisión del Año. Dos figuras extraordinarias. Fueron galardonados en ese entonces. Eso fue durante los años 50. ¿Cómo no darle un sitial preferencial a Úrsula? Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Mejor conocida por todos nosotros como la Negra Grande de Cuba. Celia Cruz. Ahí la tenemos, con Quimara, Quimara, Conampu y Mambá. Con la Sonora Matancera también. De allá vienen. Celia Cruz nació un 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba. Sin embargo, fallece en julio del año 2003 en New Jersey en los Estados Unidos. Más conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubana musical tropical, apodada la Reina de la Salsa y la Guarachera de Cuba. Fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Hay varias anécdotas de Celia que le dan ese valor y rango, esos principios fundamentales que la Negra llevó durante toda su vida. Una vez en La Habana, Cuba, después que ganan los Barbudos, triunfa la revolución de Fidel Castro, en un hotel cubano, el dueño de la emisora donde estaba trabajando, Celia, le pide que cante esa noche, porque esta noche va a estar un personaje muy, un invitado muy especial. Se trataba de Fidel Castro. Bueno, la Celia lo dejó con los crespos hechos, no se presentó. Vendría una segunda oportunidad para que Celia y Fidel se conocieran. Y en la segunda oportunidad, Celia lo dejó también con los crespos hechos. No se presentó en el sitio donde estaba Fidel Castro. Celia nunca le comió el cuento a Fidel Castro y a su revolución. Cuando Celia decide irse de Cuba, ya no tenía nada que ver y la revolución comienza a perseguirla. Es decir, esos Barbudos que llegaron para hacer la democracia y abrir La Habana, Cuba, comenzaron a perseguir a artistas y a personalidades que no estuvieran dentro de la onda de lo que ellos decían. ¿Qué hizo Celia? Se fue, vino a Venezuela, fue a México y terminó en los Estados Unidos. Una vez que muere su madre en Cuba, La Habana, Celia solicita un permiso para regresar a La Habana, Cuba, para enterrar a su madre. ¿Y ustedes saben qué hicieron los Barbudos? Pero no se lo permitieron. Así que Celia lloró a su madre, la enterró a lo lejos. Pero así son. Por eso Celia está en un sitial de honor en la hora de la salsa con Víctor Manuel. Y ahora escuchamos a la de la casa, la de Venezuela, Canelita Medina Romero. La negra Canelita Medina de La Guaira vive en Naiguatá. Las arepas más sabrosas que yo me he comido en mi vida, se hicieron en esa casa, en Naiguatá. Canelita nace un 6 de marzo del año 1939. Con Canelita son muchas las historias, madre de otra gran cantante. Yo les pido a ustedes que una vez que escuchen a Canelita Medina, busquen una interpretación extraordinaria en la Universidad Central de Venezuela junto a Oscar de León en vivo, que aquello fue histórico. Yo estuve en ese concierto. Por cierto, extraordinario. Canelita es una artista musical venezolana. Ostenta los títulos de Sonera del Caribe y La Sonera de Venezuela. Le han otorgado diversos medios de comunicación premios. Es una artista que se destaca en el género musical son cubano. Desde pequeña soñaba con ser cantante e imitaba a la legendaria sonera cubana Celia Cruz. Al pasar del tiempo, ella entró en un programa radial de talentos en Radio Continente. Ella, con su extraordinaria voz, logró llamar la atención de los empresarios que estaban interesados por su gran talento. Con el correr de los años, Canelita logró tener innumerables éxitos en Venezuela. Por eso, Canelita Medina se ganó este sitial de honor en el primer segmento de la Hora de la Salsa con Víctor Manuel, donde le estamos rindiendo homenaje a las mujeres de la salsa, porque son la mitad de la salsa y son también la mitad de la historia. Ahora, escuchen completo los temas de las damas de la salsa que mencionamos durante este espacio. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré, sueños que jamás forjaron tu alma y la mía. En las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas, te busca con ansia, rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentran llorando mis noches. Si, si... ¡Suscríbete! 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 Que no es un desprezo, no es sirve en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guagua, guagua, eh, eh, mamá, eh, mamá. ¡Vaya! 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 ¡Y porque, aquí, aquí. Azúcar. Azúcar. Lloras Porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito ese ser de mi guía no me di Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría para no verte sufrir Lloras Porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito ese ser de mi guía no me di Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría para no verte sufrir Tanto, tanto, tanto Por no verte llorar tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay por no verte sufrir tanto Tanto, tanto, tanto Ay papacito de mi vida Tanto, tanto, tanto Yo no quiero que tú sufras tanto VOD Ponte en modo VOD VOD El primer banco de la región zuliana Y el segundo mejor banco del país Consul Pagos Ahora es más fácil pagar Con Consul Pagos Farmacias Vod y Marque Ahora es más fácil la farmacia en tu casa Tú compras tus medicamentos por teléfono Y el Deliver Express de Vod y Marque Te lo lleva hasta tu casa Vod y Marque Con su Deliver Express Las medicinas en tu casa ¿Qué pasa?